La familia y amigos de los Gallardo Félix se dieron cita en un hermoso convivio, en el que dieron la bienvenida a la hermosa Miranda Gallardo, Félix. Sus padres, Juan Carlos Gallardo y Carolina Félix, presumieron orgullosos a la pequeña Miranda, quien se robó la atención de los asistentes con su hermosura. Las abuelitas de la festejada, Marta Gallardo y Fabiola Enríquez, junto con Liliana Gallardo se encargaron de organizar la celebración.